Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Bomberos Docentes Veterinarios Milicias Abogados Profesiones Un saludo cordial a toda la comunidad de Cable UATV, los que nos ven a través de nuestro Canal 9 en esta edición del programa de Profesiones. En este momento me encuentro muy bien acompañada con dos personas especiales. Bueno, ahí está el Capitán Juan Martínez, él es comandante del Distrito Militar Aéreo Número 8 y también tenemos al técnico primero Andrés Riaño, especialista operacional en corporación. Ellos dos hacen parte de la seguridad y defensa de bases. Entonces, les doy una cordial bienvenida al programa de Profesiones. Gracias por asistir a este programa. Bueno, cordial saludo. Pues el día de hoy nos encontramos por parte de su Fuerza Aérea Colombiana, aquí en el municipio de UATV, pues para charlar un poquito y hablar acerca de todo lo que concierne a la institución. Bueno, pues agradecido por la invitación y pues nada, pues presto aquí a contarles de lo que es la Fuerza Aérea Colombiana y que pues nos conozcan un poquito más y que conozcan sobre la institución. Claro que sí, bueno, esa es la idea del programa del día de hoy. Hablemos principalmente qué es la Fuerza Aérea, en este caso pues la colombiana, qué actividades se realizan a nivel nacional. Bueno, la Fuerza Aérea Colombiana es una institución militar, es una de las fuerzas militares. Nuestra misión principal es la de salvaguardar y controlar el espacio aéreo colombiano con nuestras aeronaves y también desde tierra con nuestro personal de nuestra especialidad de seguridad y defensa de bases aéreas, así como muchas más especialidades con las que cuenta la Fuerza. Bueno, pues yo te puedo decir que la Fuerza Aérea Colombiana es la fuerza más acogida por el pueblo colombiano, debido a las actividades que suele desarrollar, las labores que suele realizar también en pro de la población colombiana, en llevarle pues muchos beneficios a la parte de difícil acceso a nuestros colombianos, a la gente del pueblo, pues resolvemos y llevamos muchas campañas de salud también, entonces es algo muy bonito que realiza la Fuerza. Bueno, ustedes hacen parte de seguridad y defensa de bases, hablemos un poco del trabajo que realizan día a día desde pues ese espacio. Bueno, la especialidad de seguridad y defensa de bases aéreas es una de las especialidades con las que cuenta la Fuerza Aérea Colombiana, nosotros dos, tanto Riaño como yo, hacemos parte de esta, esta especialidad es la encargada de salvaguardar las unidades militares aéreas, el componente físico, las aeronaves, desde tierra, claro está, es nuestra misión principal, adicional pues desarrollamos otro tipo de actividades, como lo son este, tenemos personal rescatista, personal francotirador, personal que desarrolla diversos cursos de combate, los cuales pues a nosotros nos sirven en nuestra capacitación y en nuestra formación militar para lo que les comentaba anteriormente que es salvaguardar nuestras unidades militares aéreas. Bueno, de pronto también complementando un poco más lo que mi capitán dice, la Fuerza Aérea realiza también un poco de patrullas en tierra, pero también en pro a la seguridad de las unidades, en algunas unidades tiene alguna, como lo decimos como en palanquero mi capitán, que tenemos autonomía para realizar unas patrullas especializadas, avanzadas, como lo decía, con el fin de tener una mejor seguridad para la unidad, para el pueblo y pues obviamente para las aeronaves. Tenemos un personal, como ya también lo decía mi capitán, que está especializado en rescate de personal, personal que pues se capacita acá con muchas capacidades, no solamente dentro de la fuerza, apoyado también con otras entidades como lo es el Ejército, como lo es la Armada, realizamos cursos con los cuales pues cada día el personal pues va a generar una mejor seguridad para la fuerza y pues para la nación, por decirlo así. Excelente, bueno, yo siento que cada persona tiene una historia antes de decir, bueno, quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser tal profesión, ¿no? ¿Ustedes cómo llegaron a ese momento de decir, bueno, quiero ser parte de la Fuerza Aérea Colombiana? Bueno, yo principalmente es algo que me ha gustado desde niño, vengo pues mi papá es un militar retirado del Ejército Nacional, entonces pues de ahí viene como tal el gusto. ¿Por qué me decidí por la Fuerza Aérea Colombiana? Porque siempre la vi como en un estatus, por decirlo de alguna forma, más alto, no quiere decir que sea mejor que las otras fuerzas, pero siempre me llamó mucho más la atención. Bueno, mira que en mi caso sí es algo muy particular porque sobre finalizando ya la parte de la universidad, te cuento también que yo tengo un hijo, entonces pues fue una forma de generar una estabilidad a mi familia, aparte también el gusto, comparto el gusto, como mi capitán lo decía, sobre la entidad porque es una entidad, es una fuerza que es muy acogida, que es muy querida, la capacidad que tiene la Fuerza Aérea es muy grande, entonces a mí me llamó muchísimo eso la atención y como lo decía, pues es generarle la estabilidad a mi familia, llenar de orgullo a mi papá, a mi mamá, sobre una institución que en realidad es para mí lo mejor que hay acá. Claro que sí, es de un trabajo constante. Exactamente, estaban mencionando un poco también como de los tipos de fuerza y cargos que hay dentro de esta Fuerza Aérea Colombiana, ¿qué les parece si hablamos un poco de los grados que hay dentro de esta institución? Bueno, claro que sí, yo les voy a hablar de los grados que contamos en la parte oficiales, entonces pues iniciamos desde el más bajo hasta el más alto, en los más bajos tenemos grados de oficiales subalternos, el cual el primero es el grado de subteniente, que es el que se otorga una vez el joven se gradúa de la escuela militar, luego sigue el grado de teniente y seguido a este el grado de capitán, que es el que ostento yo en este momento, hasta ahí van los grados de oficial subalterno. Seguimos con los grados de oficial superior, entonces de ahí sigue el grado de mayor, luego el de teniente coronel y seguido a este el de coronel. Y por último tenemos los grados de oficiales de insignia, los cuales pues ya son de los señores generales, y pues el primero de estos es brigadier general, luego sigue mayor general y por último el grado de general, que es el mayor grado que se ostenta en la oficialidad. En la parte de suboficial, este puede hablar que el grado menos antiguo, con menos antigüedad en la fuerza, es el grado de aerotécnico, posterior a ese está el de técnico cuarto y técnico tercero. En este momento pues ya, digámoslo como lo relacionaba a mi capitán, un grado medio, entonces está el de técnico segundo, técnico primero que es el grado que yo ostento, siguen los técnicos subjefes y pues ya en la parte alta, la parte de suboficiales está el de técnico jefe, técnico jefe de comando, que pues relacionado con las otras entidades, hago referencia al ejército nacional, sería como un sargento mayor de comando. Este pues finalizaría así como siendo relacionado en la fuerza. Bueno, ya hablamos de los cargos, ¿estos también tienen que ver de pronto con los uniformes que ustedes utilizan? ¿O cuáles son estos uniformes y en qué tipo de situaciones los deben utilizar? Bueno, si la fuerza aérea pues tiene una variedad de uniformes, pues el que más se usa, por decirlo de alguna forma, es este que tenemos puesto, que es el camuflado, el CICTA, lo llamamos nosotros, ¿por qué? Pues por su pixelado. Es como el uniforme de patio de diario que usamos, pero también está el overall de vuelo, que lo usa el personal de vuelo, y para ellos ese es casi que su uniforme de diario. Sí, tenemos esos dos que son como los que se usan más comúnmente, también tenemos otro uniforme que es el que usamos como para presentaciones, como para gala, que es el número tres, es un uniforme de color azul, el cual se usa pues con ya zapato de material, con corbata, es un poco más elegante, ¿sí? Y pues ya dejo acá a Riaño para que les cuente del resto de uniformes. Digamos que lo que se puede resaltar del resto de uniformes es el uniforme número cuatro, que es el que utilizamos también para oficina, tiene chaqueta de cuero, tiene pantalón azul, en ocasiones se utiliza con camisa y corbata, eso también de qué depende, bueno, del clima en el que nos encontramos, porque pues también utilizamos debajo de la chaqueta de cuero, manga larga o manga corta, entonces pues esto hace que pues sea también relacionado así. Ahí finalizarían yo creo que... Deportes. Ah, bueno, hay un uniforme que es el que utilizamos para deporte, que pues obviamente es una pantaloneta azul, media blanca y camiseta blanca, esto finalizaría yo creo que con la parte de uniformes. Y el número uno. Ah, bueno, el número uno, que pues ya es un uniforme ya muy especial, que es algo ya para unas ceremonias o unas actividades de gala, como bien lo nombró mi capitán, pero eso es algo ya muy, muy especial, y pues nosotros también lo utilizamos en ocasiones para las ceremonias, llamándolo para el matrimonio, utilizamos ese uniforme también. O sea, mal vestidos en matrimonio no van a estar. Ah, bueno, listo. Hablemos, bueno, eso me parece fantástico porque siento que hay muchas personas dentro de la comunidad de UATENCIA y alrededores que los están viendo en este momento que de pronto quieren vincularse, entonces hablemos un poco de los requisitos necesarios para lograr esa vinculación. Bueno, requisitos pues dependen de la modalidad que el joven quiera escoger para ingresar a la fuerza. Entonces, por ejemplo, en el caso de oficiales tenemos el curso de oficial regular, el cual dura cuatro años en la ciudad de Cali, en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Entonces, allí en la Escuela Oficiales tenemos esa modalidad de curso regular de cuatro años, tenemos la modalidad de curso administrativo, el cual dura seis meses, que es para el personal que ya tiene una carrera profesional y desea ingresar, aplicar su carrera dentro de la fuerza. Entonces, pues los requisitos para ambas son diferentes, para los jóvenes que quieran ingresar a un curso regular, pues deben ser bachilleres, deben estar entre los 16 y los 21 años de edad, deben cumplir con un puntaje, cierto puntaje en el ITFES, cumplir con los requisitos de los exámenes que van a presentar, porque el proceso dura un año completo, entonces ellos ahí presentan exámenes médicos, de conocimiento, de inglés, psicológicos, de inteligencia, también se les hacen unas pruebas, unas poligrafías, unas visitas, y pues deben ir pasando todos estos filtros. Para el curso administrativo, pues obviamente, pues adicional de ser bachiller, pues debe ser profesional, contar con una carrera profesional, y que ésta sea convocada dentro de las carreras que anualmente nosotros convocamos, pues para la población colombiana. Como les decía, el curso dura seis meses, deben estar ya el lapso de edad diferente, ya es para gente de pronto un poco más, un poco mayor, entonces pues hasta los 28 años son aceptados, los jóvenes que tengan una carrera profesional. A los seis meses, pues ya salen como tal, con su grado de subteniente, y aplicar su carrera profesional. Ok, respecto a cada una de las modalidades, ¿qué tipo de entrenamiento recibirían ya cuando pasan esta vinculación? Bueno, cabe resaltar, antes de pronto de seguir con eso, en la parte de la escuela de suboficiales, vamos a recibir también lo que es la parte de los técnicos y tecnólogos. En esta carrera, pues esta carrera dura, tiene una, bueno, tiene una duración para el curso regular de dos años, los jóvenes que ingresan a la escuela de suboficiales, Andrés M. Díaz, ubicada en Madrid, Cundinamarca, bueno, se van a formar en siete tecnologías, hay siete tecnologías que pues ellos pueden escoger antes de ingresar a la escuela. Posterior a ello, pues bueno, ya los requisitos, pues como lo decía mi capitán, es la edad de los 16 a los 21 años de edad, obviamente que ya han finalizado su parte académica, refiriéndome al bachillerato, y al curso administrativo, pues son los tecnólogos y los técnicos que pues tienen la posibilidad de ingresar hasta los 28 años de edad. Ya yendo un poquito más a la parte de la formación militar, dentro del tiempo, pues bueno, nos vamos a formar, obviamente en la parte física, vamos a ingresar al conocimiento de armas, y pues en la parte de las especialidades, como bien lo nombré anteriormente, esto ya también es en la parte de oficiales, pues vamos a entrar a estudiar más al detalle sobre la especialidad que hemos escogido. En el caso de nosotros, que pues escogimos la especialidad de seguridad y defensa de base, nosotros vamos más a la parte, como bien lo dice, de seguridad física, refiriéndome al componente físico, y a la parte de seguridad en tierra, o seguridad para las aeronaves. No sé si de pronto me queda faltando algo, mi capitán. Sí, de pronto también, pues el tema de lo que realizan cada especialidad, una vez salen de la escuela, pues como lo decía Riaño, los pilotos, pues el personal de vuelo, desde la escuela, en el caso de los oficiales, empiezan a hacer su curso primario de vuelo, y pues ahí van como escalando en esta parte. Asimismo, nosotros en nuestra especialidad de seguridad y defensa de base, desde la escuela, empezamos a hacer los cursos de combate que nos ofrece la fuerza, el personal de mantenimiento, también se empieza a capacitar en su área, y así todas las especialidades ya empiezan a encaminar a su gente, para que se vayan enrutando, valga la redundancia dentro de esa especialidad que cada uno escollo. Bueno, interesante ese aspecto también desde la Fuerza Aérea Colombiana, siento que esta profesión, como las demás de pronto, que tratan de salvaguardar la vida de los colombianos, es difícil, o sea, se viven experiencias como complejas, tal vez desde la experiencia, hablaban de que necesitan, pues obviamente dentro de los requisitos, una fue, bueno, certificado de salud y demás, mentalmente hablando, ¿qué tiene que tener? por ejemplo, es un estilo de vida, me mencionaban ustedes, es un estilo de vida diferente, ¿qué tienen que tener en cuenta las personas que se quieren integrar? y desde su experiencia, ¿qué es lo más difícil que han visto desde esta carrera? Bueno, como te lo mencionaba hace un momento, pues de pronto para un joven que hasta ahora está empezando a vivir la vida, ingresa a la Fuerza Aérea Colombiana, lo más duro en sus comienzos, pues va a ser estar alejado de su familia, de pronto nosotros que ya llevamos un tiempo considerable en la institución, pues ya uno no lo ve de esa forma, porque pues ya uno se acostumbra, pero para un joven al principio es difícil ese tipo de cosas, estar alejado de su familia, no pasar una navidad, un fin de año junto a sus seres queridos, eso al principio a algunas personas las impacta, como lo mencioné hace un momento también, pues para ingresar a las escuelas, a los jóvenes se les hace un examen de psicología, para verificar no sólo su parte personal, sino su entorno, cómo se desarrolla su familia, cómo se comporta él con sus padres, todo eso es importante para nosotros, para ver, pues con ello podemos ver si la persona puede o no puede adaptarse, a la fuerza y a las circunstancias que la misma fuerza le va presentando, entonces ese punto es clave, muchos jóvenes se quedan en ese examen de psicología, porque demuestran no adaptabilidad a la vida militar, esto no es para todos, obviamente hay gente que, así como hay gente que ingresa porque le gusta y se va rápido, hay gente que ingresa como, pues con muy pocas ganas y en el camino se va enamorando de esto, y pues termina siendo su estilo de vida. Bueno, yo te puedo decir que pronto, en la parte personal, si es estar lejos de la familia, tal vez también me pasó a mí en un principio, porque ya te estoy hablando de hace 17 años, que fue que ingresé aquí a la institución, es estar lejos de la familia, no compartir, como lo decía mi capitán, tal vez un 24 o un 31, y en muchas ocasiones hasta un cumpleaños, algo que pues para un joven de 16 años, cuando ingresa a la institución no lo espera, entonces yo creo que lo más difícil es estar lejos de la familia, también porque se presentan a veces situaciones familiares difíciles, fallecimientos y en ocasiones la fuerza, pues uno está en un lugar muy lejano y no va a ser flexible, tal vez el transporte o la llegada a su casa, pero pues la fuerza en todo esto siempre es muy flexible a la parte de apoyar al personal que tiene dificultades, tanto en la parte psicológica como pues ya en la necesidad personal, entonces esto hace que como lo he resaltado, siempre sea la mejor institución y la que le llega más a la población y al pueblo colombiano. Creo que sí, o sea definitivamente la fuerza aérea colombiana para vincularse necesita fuerza mental, completamente, pero bueno, hablemos tal vez de lo bueno, estamos hablando de familia, siento que la institución es una familia para ustedes, ¿cómo viven por ejemplo esas celebraciones en Navidad? ¿De pronto se realiza algo? ¿Cómo lo viven desde la institución? Bueno, claro, sí, obviamente ya después de unos años, esto para uno se convierte en su casa, en su familia, ¿cómo celebramos esas fechas especiales? Pues en las unidades militares aéreas, en las diferentes bases con las que cuenta la Fuerza Aérea, en estas unidades existe como una parte encargada de ese tipo de cosas, para que los militares disfruten estas fechas y no se sientan como tan alejados de su familia, y así, por ejemplo, los 24, 31 de diciembre, cada unidad militar aérea organiza una cena, donde pues cada uno puede ir a compartir con sus compañeros, con las demás familias, así mismo nosotros que somos de la especialidad de seguridad y defensa de bases, con nuestros soldados siempre se organizan cenas navideñas, cenas de fin de año, lo cual pues porque para estos jóvenes que están prestando el servicio militar es mucho más duro aún estar lejos de sus familias, estas fechas los ponen pues un poco nostálgicos, y pues es nuestra tarea como oficiales y suboficiales, es estar al pendiente de ellos en estas fechas, hacer que ellos lo pasen lo mejor posible, y pues repito, pues para esto pues se les dan unos regalos, se les hace una cena especial, no es una cena como común, como la que comen todos los días, es algo muy especial, y pues se trata de que ellos recuerden estas fechas, y pues una vez se vayan para su vida civil, pues digan, uy, pasé una navidad, un fin de año, prestando mi servicio, pero lo pasé de la mejor forma. Y pues no solamente resaltando esto, como bien lo ha nombrado mi capitán, yo creo que lo que hace que nos lleve a ser más familia en la parte del cuerpo de oficiales y suboficiales, es pues trabajamos día a día, estamos compartiendo más de ocho horas diarias, porque pues el trabajo de nosotros es 24-7, como si nos llaman a las 11, 12, pues tenemos que estar prestos para la situación, y es eso, formamos también una camaradería, aquí pues no solamente nos une la parte de pronto diciembre, porque pues también somos un grupo que, somos personas, somos seres humanos, y vamos a jugar fútbol, vamos a montar bicicleta, hay actividades que como tal nos llevan a ser más compañeros, a ser más amigos, obviamente esto no lo hace toda la gente, pero pues es una amistad que es totalmente diferente a la que hay afuera, digámoslo así, en la parte civil, esto es ya una camaradería. Claro que sí, espectacular, obviamente son seres humanos, me imagino que también la música se integra ahí, de pronto actividades. Claro que sí, claro que sí, en las unidades de pronto faltó nombrarlo, como lo decía mi capitán, hay un grupo también que se va a encargar de generar actividades de integración, en ocasiones se hacen bazares, o hay actividades que pues nosotros realizamos con nuestras familias, o en nuestros grupos de trabajo, entonces esto también hace que vivamos un poco más unidos, ¿no mi capitán? Claro que sí, bueno, hablaban de prestar un servicio, ¿sí? Está claro, con la comunidad desde la Fuerza Aérea, tal vez en zonas veredales, con infancia, con adulto mayor, ¿desde la Fuerza Aérea se desarrollan algunas actividades, en colaboración con este tipo de grupos? Claro que sí, cada unidad militar aérea cuenta con una oficina de comunicaciones estratégicas, desde allí se trata de realizar algo que llamamos jornadas de apoyo al desarrollo, lo cual pues esto también lo hace el Ejército Nacional, la Armada Nacional, nosotros esto lo hacemos con nuestros oficiales de la Reserva, que pues para el personal que de pronto no sabe qué es ser un oficial de la Reserva, es aquel personal profesional, que de pronto pues nunca pudo ingresar a las filas de las fuerzas militares, y voluntariamente se ofrece a ser militar de la Reserva, ayudando con su especialidad, con su carrera profesional, entonces pues nosotros en la Fuerza tenemos un personal oficial de la Reserva, como médicos, abogados, odontólogos, diversas profesiones, en donde con ellos desarrollamos jornadas de apoyo al desarrollo en zonas veredales, zonas inhóspitas a las cuales a veces es difícil el acceso, con estos profesionales vamos, hacemos jornadas de uno, no sé, puede ser un fin de semana completo, en donde a la población se le presten servicios de odontología, medicina, sí, atención prioritaria, que son cosas que estas diferentes poblaciones a veces no están acostumbradas a tener, entonces pues con nuestra Fuerza Aérea y pues aprovechando nuestras aeronaves, nos desplazamos a estos lugares para prestarles estos servicios. Bueno, momentos atrás, antes de iniciar esta entrevista, me mencionaban que querían dejar un mensaje, para aquellas personas que de pronto quieren ingresar, ¿cuál sería ese mensaje desde su experiencia de decir, bueno, estas son las ventajas o la razón de por qué pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana? Bueno, el mensaje que traemos hoy, principalmente a la población del municipio de Huaté, es pues que ingresen a la mejor institución militar que tiene el país, ya sea como oficial, suboficial, soldado profesional, que es un nuevo proceso que estamos implementando, o a prestar su servicio militar. Es una experiencia gratificante, no sólo para ustedes, para sus familias, es un estilo de vida, como lo nombrábamos hace un momento, entonces pues invitarlos a que se incorporen, a que nos contacten, ahorita pues daremos nuestros números de contacto, para que el que esté interesado, pues nos contacte y les brindaremos mayor información. Entonces pues por último, decirles que la Fuerza Aérea es una institución de brazos abiertos, para toda la población colombiana, es un mito lo que se dice de que es difícil entrar, de que es sólo para uno, sino para todos, esto es totalmente falso, la Fuerza Aérea está abierta pues para todo el que quiera ingresar a ella. Bueno, yo invito a los jóvenes de Boatea a que ingresen a los canales de información de la Fuerza Aérea colombiana, ya sea a su página institucional o a la página de incorporación, con el fin de que se informen un poco más sobre las carreras que nosotros tenemos en nuestras escuelas de formación, a que verifiquen el proceso, que pues en realidad es muy fácil de realizarlo, el proceso de ingreso aquí es muy transparente, no es imposible y pues a que llenen de orgullo a su familia, a que miren que esto es una muy bonita opción de vida, un buen proyecto de vida, tanto para los jóvenes que de pronto quieran iniciar con su servicio militar, pueden verificar si esto les gusta o no, pero en realidad esto es una muy buena forma de vida, tenemos una gran estabilidad acá, entonces invito a los jóvenes a que se integren a la Fuerza Aérea colombiana. Bueno, ahí está el mensaje para que se integren a la Fuerza Aérea colombiana, hablamos de los rangos, hablamos de los uniformes, de las actividades que realizan dentro de esta entidad y también ese mensaje importante de por qué pertenecer a esta comunidad, a esta familia, porque es una familia que trabaja por el bien común para Colombia, entonces para que ellos se puedan tener de pronto un poquito más de información, vamos a ver entonces los canales donde ellos se pueden comunicar o de pronto vía correo, vía WhatsApp o por vía telefónica. Bueno, claro que sí, nosotros como venimos por parte del Distrito Militar Aéreo Número 8 de la Ciudad de Bogotá, tenemos un número telefónico el cual pues sirve tanto para llamadas como vía WhatsApp, este número es el 317-364-9737, también pues como lo decía Riaño para verificar cada uno de los canales vía web, pues tenemos nuestra página de incorporación, la cual es www.incorporacion.mil.co, allí pues pueden ingresar y verificar cada uno de los procesos de incorporación. Bueno, ahí están entonces los números, está también pues la página donde ustedes pueden buscar toda esta información y pues nada, queda la invitación, un agradecimiento especial a ustedes por asistir a este programa de profesiones y espero que la comunidad haya aprendido un poco más de esta profesión. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues a la población de UAT por recibirnos. En especial pues también a ti la agradecerte Paula por la invitación aquí al canal, porque pues es muy importante para nosotros que la comunidad sepa sobre qué es lo que nosotros realizamos, cuál es el proceso con el que iniciamos y pues nuestra formación. Entonces, gracias y pues espero que se puedan incorporar a su Fuerza Aérea Colombiana. Claro que sí. ¿Y tú qué esperas para vincularte e incorporarte a la Fuerza Aérea Colombiana? Bueno, nos vemos en una próxima de CIRN del programa Profesiones. Chao, chao.